El nuevo poderío de orquesta Te lo presenta con orgullo S.B.A. Producciones El sello que brilla en el peruche en el mundo entero Ese poder tiene nombre propio ¡Flamantes! ¡Delante! Hace un año ella se marchó Hace un año ella me dejó Hace un año ella se marchó Hace un año ella me dejó ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Dónde andarás? ¿Con quién dormirás? ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Dónde andarás? ¿Con quién dormirás? Hace un año que no sé nada de ti ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? ¿En brazos de quién? Ya me estarás olvidando Toma que toma, toma que toma Toma tu chela, pero heladita ¡Flamantízate! Hace un año ella se marchó Hace un año ella me dejó Hace un año Hace un año ella se marchó Hace un año Hace un año ella me dejó ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Dónde andarás? ¿Con quién dormirás? ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Con quién estarás? ¿Dónde andarás? ¿Con quién dormirás? ¿Con quién dormirás? ¡Ajá! Cervecita quiero tomar Cervecita para olvidar Porque sé que no volverá Ese amor que ya se marchó Cervecita quiero tomar Cervecita para olvidar Cervecita para olvidar Porque sé que no volverá Ese amor que ya se marchó Todo calculation Contra como la orquesta Una gran de la inspiración ¡Superflamanteotsalandre! ¿Tú qué dices, Javier López? ¡Oye, Ernesto López! ¡Jorge y Wendor Sánchez! ¡A chelear que la vida es una sola! ¡Que levante la mano la gente linda de Puño y de Tongos, de Tulpay, de Pacho, de Huacar, de Corcapamba, de Ayaranga, de Busca y toda la provincia de Guaura! ¡Acee, acee, acee, acee! ¡Y nos vamos a Huánuco! ¡Hualpayunca, Oba, Caguac, Chorac, Chuyuyaco, Cosma! ¿Dónde están los Pachacinos, los Comainos, la gente de Llanas, La Unión? ¡Venga a bailar! ¡Venga a gozar! ¡A vacilar! ¡Somos los Flamantes del Ande!